Bueno, una de las hijas de Angelina Jolie y Brad Pitt se quitó oficialmente el apellido de su papá. Se trata de Shiloh, quien ahora ya no se llama Shiloh Jolie-Pitt, sino que se llama Shiloh Jolie. La jovencita de 18 años hizo la solicitud legal para cambiarse el nombre el pasado mes de mayo. Y ahora un juez de California aprobó su petición. La drástica decisión de la jovencita tiene a los internautas preguntando qué fue eso tan malo que hizo Brad Pitt o qué tan venenosa puede ser Angelina Jolie. ¿Ustedes qué creen? Yo no sé. ¿Sabes? Lo único que a mí me llama la atención, que la misma pregunta yo me dice, ¿qué pasó ahí? Porque ella no es la primera hija que se lo quita, es la tercera hija que se quita el apellido Pitt. Y de hecho es ella, que son las hijas hijas de él, es ella y otra que tiene de gemelos. Y la niña de los gemelos también se quitó el apellido. Y se quitó el apellido una de las niñas que había adoptado primero a Angelina. Entonces yo no sé qué es lo que está pasando en esta familia que llegó a tal grado que esta niña que tiene 18 años con su propio dinero pagó los abogados. O sea que no tiene nada que ver con la mamá. La mamá no estaba ni siquiera involucrada, con la chiquita sí, pero con ella ni siquiera. Ella fue la que pagó por todo. Y curiosamente ella es la hija que más se parece a Brad, porque de verdad que físicamente se parece mucho a Angelina, pero a Brad se parece muchísimo y de verdad que feo tú como padre o como madre que tu hijo decida quitarse tus apellidos. Imagínense la decepción que esté viviendo, porque está pasando por un momento difícil para decidir. Ya no quiero tener el apellido de mi padre. Algo vio esa niña, algo vivió esa niña que quedó así, padre. Gracias por ver el video.